Cuando estás listo, señor presidente... Francisco se dedicó a hacer lo suyo, a anotar. La apertura del marcador llegó en la tercera entrada con un cuadrangular de Aubrey Hoff... ...con Torres en segunda base para poner la pizarra 2 por 0. En la séptima entrada, Edgar Rentería conecta a un sencillo para llegar a primera base. El barranquillero en la noche anotaría la tercera carrera tras un doble de Andrés Torres. Rentería en cuatro turnos bateó tres hits. Buster Poxy en la octava entrada anotaría la carrera del cierre con un honrón al jardín central. Una contundente victoria de San Francisco 4 por 0 para colocar la serie 3-1 a su favor. ¡It's a home run! ¡Up onto the grass and center!